hola mi gente NatinTV volvemos volvemos como les dije vamos a hacer un reconteo de la semana ya poste el primer mini vlog pero bueno estoy bien enviado me acabo de parquear será el éxito normalmente yo las cosas que vendo pues estaba vendiendo unos pares de tenis los despachos no saco tiempo para para eso lo que hago es los despachos pero tenía que venir para acá y la persona me dijo que viajaba entonces le dije que se le quedaba fácil y mira lo que voy a entregar se van hoy chao los otros bus se van hoy los de NMD unos blancos no los usaba casi y me estaban apretados entonces que lo sucede otra persona mejor les voy contando y bueno mi gente al partero no le quedaron los papatos entonces nada, no pasa nada, todo bien el problema el problema es que esta ya grande pero te voy a tener de enviar los kits los kits con los ganadores me te hagan dos por mandar y ya eso es el plan de hoy y gracias por ir editando el video mi gente hice la pregunta en twitter en twitter en twitterien pues obviamente lo poste en instagram stories de que marcas querian ver mucha gente muy buenas buenas respuestas quieren ver mas nike mas jordan con Sockney Deadora Ewing unas cosas muy interesantes que muchas marcas se sorprenderán que la gente los sigue en Colombia y esta pendiente y quiere buscar y comprar el producto pero no los tienen me dieron fila fue otro de los de las marcas pero todos pidieron fue modelos retros producto mas exclusivo mas colaboraciones de fila me dieron que como los grand hill los 96 los 95 los modelos retro entonces muy chévere esa tarea que hice me parece bacano pues escucharlo ustedes saber porque así cuando el momento que me toca hablar con las marcas tengo tengo con que sustentar eso porque yo siempre les exijo le digo mira en Colombia hay en Latinoamérica hay público simplemente toca traer el producto y arriesgarse y Riu trae de vez en cuando producto no tanto como Adidas Nike Colombia al menos está empezando con Sportswear todavía no con Jordan pero está empezando hay cosas buenas hay cosas buenas vamos a ver que pasa pendientes juez mi gente como vamos estoy aquí analizando unas cosas no entiendo no entiendo no entiendo a la gente a veces que pierde su tiempo comentando bobadas comentando bobadas en youtube y pues prende el tiempo no sé parece gente muy vacía pero bueno si uno hace las cosas obviamente en internet todo el mundo puede ser Superman entonces no azar me parece charro me parece charro me da lástima pero así es la vida así es la vida y bueno que la vamos a hacer la otra cosa tampoco entiendo la gente que le da dedito abajo a los a los videos pues el video no le gustó por sonido calidad o simplemente no le quieres dar dedito para arriba bueno calo con su tema yo tengo un par de otros ya activos en 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 los comentarios saludos pero bueno mi gente va a responder a los comentarios positivos obviamente yo sé que son más son muchos más los positivos y uno no puede dejar llevar por lo negativo entonces vamos a hacer de esto una comunidad el que no le guste que no vuelva que para eso hay otras cosas en youtube el que si le gusta que aporte que aporte a esa comunidad que es de ustedes obviamente el canal está creciendo está llegando gente nueva y van a ver videos que de pronto no sean de su total agrado pero a otra persona si le va a gustar y lo bueno es la diferencia y la diversificación lo bueno es que todos son distintos tenemos gustos distintos y toca respetar es parte de de esa cultura el respeto pero mi gente eh creo que vamos a ver que tengo en pie ahorita y pendientes como les digo los blogs no van a hacer mucho solamente que viaje o que esté o que esté haciendo algo súper súper distinto o que o que haya evento pues de de sneakers pero el resto es esto hablándoles comentándoles eh dando mi opinión de ciertas cosas mostrándole lo que tengo puesto en pies ya eh se ha quejado por los blogs viejos pero si no vieron el primer blog por eso estoy montando los viejos eh pero bueno para eso tienen las fechas si no lo quieren ver no lo vean eh por eso lo primero que hago es poner la fecha para que sepan que es un blog viejo no queda algo nuevo y esa semana ha estado súper activo creo que he montado por ahí seis videos en cuatro días si mal contados eh esperemos que el resto del año siga así me va a tocar cuadrar la agenda para que tengan buenos videos siempre y no quedaran sin videos de pronto jamás pa' junio mi gente me 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.